¡Ah! ¡Baboso! ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Pues aquí trabajo los sábados, hija. ¡Ay! ¡Qué oso! No puedo creer que sigas de criado mal pagado. Pensé que te buscarías algo mejor porque soy tu hija. ¡Ay! Pero... ¡Ey, ey, ey! ¡Aléjate de mi prometida! ¡Maldito gato! Estás todo mogroso y apestoso. ¡Guácala! ¡Ey! ¡No seas grosero! Y no te metas. Y tú, no le hables así a tu papá. Ya no sabes lo que ha hecho por ti. ¡Papi! ¡Cállate! Eso no se dice. Hija, ¿por qué no me dijiste que te... ¡Ay, no me toques! ¡Me das pena, Jena! Por eso mamá no se abandona, porque eres pobre y un mismo grosito. A ver, ya déjenos en paz tan seno apestoso. Mejor debería de conseguirse un trabajo digno de esta familia. Pero igual se le debería de dar. Más respeto. Él es una persona. A ver, señora, usted cállese, ¿sí? Y si sigue de metiche, la voy a desimitar de la boda. Hija, ¿por qué no me dijiste que te ibas a casar? ¡Ay, no! ¡No me toques! ¡Ya te dije que no me toques! ¡Vete! ¡No eres mi papá! ¡Vete! Tienes razón. Nunca supe decirte la verdad y... ...no soy tu verdadero padre. ¿Qué? Ya decía yo que ese malviviente no podía ir a ser tu padre. ¿Eso es verdad, tía? ¿Esto no puede ser verdad? ¡Hija! ¡Espera! Tranquilo. Yo voy a hablar con ella. Y usted, más vale que se largue de aquí si no quiere que le hable a la policía. Mi niña. Vete, tía. Quiero estar sola. Oye, las cosas no son tan malas como parecen. Tu papá hizo muchas cosas que igual y tú... ¿Qué no escuchaste? Pero él no es mi verdadero padre. Y tú lo sabías, tía. Creo que es momento de que sepas algunas cosas sobre tu papá. Detrás de esta trágica historia, hay una muy bonita de cómo llegaste a la vida de tu papi. Y es hora de que conozcas la verdad. ¿Estás lista? Mira. ¿Dónde? ¿Dónde está tu papá, tía? Yo sé lo que voy a hacer contigo. Amor, ya llegué. ¿Dónde estás? Amor, aquí en la cocina. Mira, mi amor, lo que me encontré en el bote de basura. ¡Ay, es un perrito! No, es algo mucho mejor. ¡Tarán! ¿Pero qué carajos es eso, Agustín? Estaba barriendo afuera de la iglesia y encontré a este bebé abandonado en un bote de basura. Y no lo iba a dejar solo, ¿verdad? Ay, mira, a ver, ¿qué estás diciendo? Regresa a esa cosa donde estaba en el basurero. Yo no quiero eso aquí en la casa. ¿Pero por qué, mi amor? Señor, recuerda que hace unos meses hemos intentado tener bebés. Y esto podría ser una señal. Ya te dije, ¿ese niño o yo? Decide. ¡Contéstame! ¡Te estoy hablando! Pues no voy a abandonar a este bebé. Así que ve por tus cosas y lárgate. ¿Estás hablando en serio, Agustín? Sí, muy en serio, Erika. ¡Lárgate! Perfecto. ¡Pues me largo de esta casa! ¡Me largo! Tranquilo, bebé. Ya se fue. Yo te voy a cuidar. ¿Es en serio lo que me dices, tía? Así es, mi amor. La mujer que pudo haber sido tu madre no dejó a tu papá por ser pobre, sino porque no te quería a ti. Yo no tenía ni idea. Mira, no te preocupes. Tenemos que aprender que papá no es el que engendra, sino el que te cuida, el que te da amor y te protege a pesar de no ser biológicos. Tía, fui muy grosera con mi papá. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Porque queríamos protegerte. No sabíamos cómo ibas a reaccionar con la noticia. Tengo que ir con él. Espera. Primero déjate limpiar esas lágrimas porque se está corriendo tu maquillaje. Listo. Está muy preciosa. Ve. Papá Casi me tumbas Papá, yo nunca quise lastimarte Discúlpame No tenía ni idea de todo lo que habías hecho por mí Me salvaste la vida No sé cómo agradecértelo No tienes a qué pedir, perdón Ahora lo entiendo todo Quizá no seas mi padre biológico Pero siempre has sido un verdadero padre para mí Siempre me has pegado Y me has demostrado que me amas A pesar de todas las cosas malas que he hecho Siempre voy a estar contigo, amiga ¿Qué te pasa, Nayeli? Suelte a este muguroso Cuidado, me lastimas ¿Qué carajo estás abrazando a este apestoso? Estoy buscando por todos lados ¿Dónde estabas? Los invitados nos esperan Tenemos que irnos Pero estos mugurosos no pueden ir Suéltame y no hables así de mi familia ¿Tu familia? Bueno, pues entonces tienes que elegir O ellos O te casas conmigo Porque no voy a permitir casarme con la hija de un barrendero ¿Sabes qué? Suerte consiguiendo a tu otra esposa Bueno, pues espero que se pudran en su miseria A lo mejor no me caso Pero estaré con mi verdadera familia Jamás en la vida te avergüences de tus padres Hónralos Ya que gracias a ellos Eres lo que eres Y te dieron parte de su vida ¡Gracias! ¡Gracias!